Carro José, imagina eso, cierra tus ojos e imagina que en esta Navidad podrás emocionarte el doble. Tener el doble de abrazos, el doble de besos, el doble de regalos, el doble de Navidad. Claro que sí, mi compi, me lo acabo de imaginar, por eso usted en casa duplica su Navidad en comandato. Por tus compras en comandato podrá ser uno de los mil ganadores que recibirán un bono igual al valor de su factura. Son mil ganadores al momento de su compra, sin rifas ni sorteos. Comandato, siempre más Navidad. Compi, yo me imagino que ha de ser emocionante ese momento en el que te digan, te ganaste el valor de tu compra. Tiene que ser increíble. Imagínese que mi compra era de cinco lucas, me gané cinco lucas. Claro, pues se lo ganó así, puede ser uno de los mil ganadores. Así que por favor usted vaya, comandato, y cómprese eso que tanto ha querido para Navidad. Cierren los ojos e imagínelo. Mi compi, mi carro está en el taller, llévenme a comandato. Por favor, yo lo llevo a comandato. A ver, llévenme. ¡No fuimos! A ver, ahora sí vamos a ver si realmente estaba o no estaba enferma Jessly, así que por favor, doctora, pase. Doctora. No, 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 un momentito, un momentito. Póngame la música de sensualidad a la doctora. Sensual. A ver, ya venga. ¡Orde! Póngame la música. Es que mire, es una doctora guapa, pues. Es sexy, la doctora sexy. Mi doctora. Todo el mundo quiere ser atendida. Hola. ¿Qué tiene el señor... La señorita. ¿Qué tiene la señorita Jessly? Bueno, al examinarla ya el día de hoy, que me acaba de informar ella, que necesitaba un certificado porque estaba con gripe. Entonces le pregunté, ¿desde cuándo? Entonces me dice, sí, ya tengo como 15 días. Entonces le digo, pero es que tienes que avisar, o sea, no es ahora que te toca jugar en un circuito que yo te pueda examinar y te pueda extender un certificado. Entonces hablé con la producción, le llegué a hacer consultorio y es verdad, o sea, tiene obstrucción nasal, ¿verdad? O sea, pero preguntándole todo lo que tenía que preguntarle, entonces ya sé que es una especie de alergia que está realizando ella. Oiga, pero, no, no sé, yo ignoro y hago la pregunta de verdad con toda la inocencia del mundo. Hay gripes que duran como 15 días. Ignoro, ojo que es una pregunta en serio. No, 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 las enfermedades virales que están actualmente están durando como de 5 a 7 días, ¿no? Ok, doctora, siendo esto una alergia, la pregunta es, Jessly, ¿puede jugar o no puede jugar y sumergirse en el tanque de agua helada? Sí podría jugar, sí podría. Sí podría jugar, dice la doctora. Producción, está en sus manos, señor Lavos. Y no está jugando, está Isis Cleo allá arriba. Lo vamos a analizar. Pepetola, algo quiere decir Pepetola. Sí, la doctora aprueba que ella puede jugar, entonces que juegue ella porque ella estuvo en el orden. Simplemente la cambiamos porque 5 minutos antes dijo que estaba enferma. Ok, bueno, para las personas que no lo saben, ojo con esto. Pepe está haciendo las veces de Denise Angulo la noche de hoy. Él es una especie de líder, director técnico. Así que va a poder contribuir con las responsabilidades de Denise Angulo. Ok, Brad Morgatio, ¿qué opina? Que juegue, pues yo no creo que tenga corona como para decirme, me duele el cabello y no va a jugar. En el orden de producción debería jugar. Aquí viene Jessly, a ver Jessly, defiendas. Yo no tengo ningún problema en jugar, de hecho yo voy a jugar y todo sea por mi equipo. Pero, no, sí, igual lo que diga Brad no me interesa, la verdad. Lo que me satisface es que igual vas a jugar. Claro, entonces yo voy a jugar, no tengo ningún problema, pero se lo juro, ayer prendieron el aire y yo amanecí mal. Y yo estoy segura que voy a amanecer mal, pero yo voy a jugar. ¿Quién prendió el aire? Yo dormí en casa de combate porque tocaba el reto con princes. Claro. Entonces yo días anteriores ya había dormido también y le pedí a Yuri Bet que por favor no prendan el aire. Y me dijo, ok, no lo vamos a prender. Incluso en la madrugada lo apagó porque él mismo estaba mal. Y ayer, Pedro, yo le dije, mijo, ¿por qué prendieron el aire? Yo estaba mal. Y me dijo, mija, ¿podías irte a otro cuarto donde no había ventilador? Pedro, yo quiero que me digas algo. En la mañana yo les vi salir a las chicas. Pero está chévere. Dime si estaba mal. Un momentito, a ver, dígame qué se trata. Pedro, solo dime si estaba mal cuando salió. Yo les vi salir a las chicas hoy súper bien. Y Jessly, como siempre, hoy fuimos a grabar, estaba perfectamente. Por ejemplo, cuando ves a una chica con gripe saco malestar, no puedes más, puedes ver perfectamente. Y Pedro me acaba de decir que en realidad estaba bien. Pedro, a ver, Pedro, tú afirmas lo mismo que estaba diciendo José Luis y que la viste a Jessly muy bien. No, no, la verdad no. Ella sí amaneció un poco complicada y la verdad. ¿Me acabas de decir que no? No, no, loco. De verdad. Preocúpate por tu equipo, que yo me preocupo por el mío. La verdad, si ella quiere jugar, juega. Me acabas de decir eso, Pedro. Si ella juega, juega. Estás quedando todo mentiroso. No te metas, no te metas. Ok. Al parecer estamos viendo la situación, compañera, y es que de repente el equipo azul quiere ser el director técnico de los naranjas y está exigiendo que jueguen, no dejen de jugar. Ya el orden se queda ahí nomás, porque estamos perdiendo tiempo, creo, entonces ya que se queda ahí nomás. Ok. Ya para la próxima ya sabemos lo que pasó, entonces si le va a decir algo, que lo diga un día antes, un día antes. Ok, esa última vez lo que haces. Ok. Jessy, por favor, vaya, vaya, vaya. La próxima que mi equipo se corta el cabello también no va a poder jugar. Atención, por favor. Ok. Ok, ahí va Jessy. Se va a colocar el Andrés. Bueno, es que sabes que es una circunstancia que yo escuché que uno de ellos dijo que cinco minutos antes de la prueba, dijo, no, ¿sabes qué? Me siento mal, no voy a jugar. Tampoco se puede decir cinco minutos antes, y nosotros le hemos dicho muchas ocasiones, no aplaudan a Azules porque yo no les estoy dando la razón a ninguno de ustedes, yo solamente estoy a favor de una producción que tiene que organizarse para cada uno de los juegos. Yo no estoy a favor ni del uno ni del otro, solamente estoy diciendo por organización del programa al cual yo me debo. No, estamos totalmente de acuerdo, Doménica. La situación no es darle la razón a las Azules porque para mí aquí los únicos que pueden tener la razón en sus manos son la producción. Es simplemente notificarles tanto a los chicos naranjas como a los chicos azules que si cinco minutos antes de una prueba viene a decir que están enfermos no se les va a tomar en cuenta lo que digan. Así es, Carlos José, así es, Doménica. Solamente notificar con tiempo para nosotros organizarnos, eso es todo. No, porque miren, ustedes están en casa y se dan cuenta que estamos quemando tiempo por algo que no debe suceder. Ok, estamos listos, se coloca el arnés de manera correcta allá, Jessly en este momento el pollo está ayudándola al parecer para que se enganche al arnés y vamos a arrancar con congelados del equipo naranja. Ok, vamos chicos, esto va a arrancar ahora. A la cuenta de uno, dos, tres. ¿En cuál de estas películas no actuó Bruce Willis? Duro de Matar, Sin City y Los Miserables. Los Miserables. Sí, señor. ¿Cuál de los siguientes colores no es de cinturón de karate, naranja, azul o morado? Morado. Sí. ¿Cuál es la población mayoritaria en Europa? ¿Hombres, mujeres o son exactamente iguales? ¿De Europa? ¿Europa? Sí, señor. Repito la pregunta, ¿cuál es la población mayoritaria en Europa? ¿Hombres, mujeres o son exactamente iguales? Exactamente iguales. ¡No! Sumerjan a Jessly, señores. La población mayoritaria en Europa son mujeres. ¿Cuál de estos pesos no es de boxeo? ¿Peso pluma, peso mosca o peso ave? Peso mosca. ¡No, señor! ¡Peso ave! ¡Bájenla ahí el informador! ¡Solpe! ¿A cuál de estas participantes de combate no se la relacionó con careca? Laila, Ingrid o Fanny. ¿Fanny? Sí. Se lo juramos que no quisimos que esto pasara. ¿Cómo se llama la ropa de los luchadores de sumo? Se llama Fundoshi, Dandoshi o Sudoshi. ¿Sudoshi? ¡No, señor! Se llama Fundoshi. ¡Solpe! ¡Bájenla, por favor! La cara de Jessly es única. ¿Cuál de estos personajes no es europeo? ¿Napoleón? ¿Napoleón? ¿Mussolini? ¿O Washington? Washington. Claro, Cabeza de Chancho. ¡Ay, estoy tan orgulloso de ti! Cuando el entrenador decide terminar una pelea de boxeo, ¿qué hace? ¿Tiene una moneda, tira la toalla o tira la cinta? ¿La toalla? Sí. ¡La bola! ¿Cómo se llama el padre de Enrique Iglesias? Julián Iglesias, Julio Iglesias o Junio Iglesias. Julio Iglesias. Sí, señor. ¿El Jiu Jitsu brasilero es un arte marcial originario de Japón, de Brasil o de China? ¿Y el Jiu Jitsu qué? ¿El Jiu Jitsu brasilero es un arte marcial originario de Japón, en Brasil o en China? ¿De Brasil? ¡No, señor! ¡Pero te dijo, te dijo Jiu Jitsu brasilero, por Dios! ¡Dolpe! ¿Cuál es el estado más pequeño de Europa? Mónaco, famoso por sus carreras de carros. ¿El Vaticano o San Marino? Mónaco. ¡No! ¡Es el Vaticano! ¡No, así no es! ¡Calla para allá! ¡Venga, Alexis! ¿Cuál de estas canciones sí es de Daddy Yankee? Zumba, Dale Don Dale o Somos de Calle. ¿Cuál de estas canciones no es de Daddy Yankee? Zumba, Somos de Calle o Dale Don Dale. Dale Don Dale. Ya le repetí, señor. Somos de Calle. Eso fue lo que yo dije, señores. Vayan para allá. Fallaron. Ah, ¿cuál sí es de Daddy Yankee? Ok. Bueno. Igual la respuesta no estaba correcta. ¿Qué país tiene la más grande población? ¿Alemania, Francia o Italia? Alemania. ¿Cómo? Alemania. Sí, señor. Sáquenle un poquito, señores. ¿De qué excompañera habló mal la chilindrina en recientes días? De Carlos Villagrán, Ramón Valdés o de Florinda Mesa. ¿Cuál de los tres habló mal? Florinda Mesa. ¡Sí! Europa es un continente, pero también es un planeta, un cometa o un satélite. Repítame la puerta. Europa es un continente, pero también es un planeta, es un cometa o es un satélite. Planeta. Es un satélite. ¡Golpe! Va a ser el planeta Europa. Bienvenidos al planeta Europa. Mercurio, Venus, Europa. ¿Cuántos años esperó Sofía Vergara para que le den su ciudadanía americana? ¿10 años, 15 años o 20 años? ¿Y cuántos años tiene ella? Tiene como 40 y está más guapo que todos nosotros juntos. Tiene como 40 y está mejor que 2 de 20. A ver, ¿cuántos años se demoraron en entregarle a la ciudadanía americana a Sofía Vergara? ¿10 años, 15 años o 20 años? ¿15? ¡20! ¡Vaya! La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue firmada en la ciudad de Madrid, París o Berlín. ¿Madrid? No señor, París. ¡Vaya para allá! ¿A qué edad falleció el actor Roberto Gómez Polaños? ¿72, 85 o 90 años? ¡72! ¡No! ¡85, vaya! Vamos a ver si estuvieron atentos. ¿Quién cerró la última teletona? Alejandro Lerner, Farruko o Belinda? ¡Farruko! ¡No señor, Belinda! ¡Ay! 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 Última pregunta. Última pregunta, producción. Escape de Los Ángeles fue protagonizada por Kurt Russell, por Bruce Willis o por Antonio Banderas? El segundo. No, el segundo de Bruce Willis. Fue Kurt Russell. No, no y no. ¡Y esta prueba! ¡Esta prueba tiene color azul, 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 azul! ¡Azul es el color profundo! ¡Azul, azul es el mejor que te llamo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Y vino desde el mayor, porque aquí es mucho mejor, allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión. Y vino desde el mayor, porque aquí es mucho mejor, allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión, el pavo sabía mucho. Por eso vino aquí, allá en Nueva York. Él se iba a morir, el día de sanguí. Ok, mi querida compañera de América Saborici, en este momento están atendiendo... Pepe, 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 Pepe está atendiendo a Jesslyn. Pepe está atendiendo a Jesslyn. Sí, sí, no vio, no vio la toma. Mirala a la princesa. Le puso la toalla encima. Bueno, son compañeros de equipo, claro. Tiene que ayudarla. ¡Te vivas, princesa! Ok, perfecto. A la princesa no le gusta para nada lo que está viviendo la princesa. Vamos a darle excelente recomendación, mi querida compañera, a todas las personas que nos están viendo. Porque si quieren inmortalizar en su celular momentos vividos en el programa número uno de la televisión ecuatoriana, envíen la palabra, ¡Combate! Ahí está el número 9099 para que puedas tener todo tu contenido más vacante a combate. Tú lo puedes tener en tu celular solamente enviando tu mensaje de texto al 9099, la palabra, ¡Combate! Claro que sí, mi querida compañera, de esta manera formarás parte de nuestro club y vas a tener todo lo que tú quieras, videos y fotos exclusivas de nosotros en tu celular. Totalmente, totalmente, así es que no se lo pierdan. Bueno, señoras y señores, ¿sabe qué? Más adelante se viene lo que sucedió ayer. ¿Qué sucedió ayer? Fueron esclavas por un día, por 24 horas. Así es, la princesa con Jessly, ¿no? Exacto, la princesa Jessly, Yuribet y T.T. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrán existido conflictos por ahí? ¿Cuáles habrán sido las exigencias de sus epas? ¿Qué habrán pedido? ¿Qué no habrán pedido? Bueno, y antes, déjenme decirles que esta noche vamos a tener algo súper interesante que yo nunca lo había visto antes aquí. Yo tampoco, les soy sincera, no tengo idea. Pero les vamos a tener... Uy, ¿qué? Compáñate, el hijo de tu casa llegaba al estudio. No, parece... ¡Es el baile de la escoba! ¿Qué? ¡Es el baile de la escoba! 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 ¡Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Entonces anda buscando... Bueno, y en este momento, mi querida compañera, vamos a ver el video en el cual Judy Beck es esclava de T.T. y la princesa es esclava de Chesley. Vamos a ver qué sucedió en ese día un poco difícil para estas chicas. Póngale atención a las exigencias. Marimar. Combate.